Seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires haciendo otra oportunidad, está ya con nosotros de manera virtual mi amigo Tomás Tenconi. ¿Cómo estás Tommy? Hola Edu, ¿todo bien? Iván, ¿todo tranquilo? Bien, todo bien. Bueno, vos sabés que antes de nosotros, los chicos en la noticia web radio, hoy conducido por Eduardo Román, estuvieron con la diputada nacional Julia Estrada, que es del CEPA, vos fuiste integrante del CEPA, es una de las fundadoras ella, incluso junto a Hernán Lecher. Sí, 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 así es. Formé parte del CEPA, laburé con Julia, laburé con Hernán, una linda experiencia. ¿Y qué sería el CEPA en líneas generales? Es un centro de estudios, básicamente. Es un centro de estudios que, bueno, obviamente con una intención militante dentro del movimiento peronista y dentro de lo que sería el kirchnerismo. Pero es un centro de estudios de economía, no deja de ser eso. Bien, semana cargada de noticias de economía, como lo vienes, como son todas las semanas en nuestro país, pero decime por dónde querés que perfilemos nuestra charla. Bueno, sí, Edu, sí, sí, la verdad tenemos para elegir, por suerte, ¿no? Con la cantidad de noticias que hay todo el tiempo. Bueno, un poco a mí algo que me llamó la atención, porque se conecta con lo último que hablábamos la semana pasada, es el anuncio que dio Luis Caputo de que estaban gestionando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por nuevos fondos frescos para este 2024, que fue una noticia que, si bien nos sorprendió, en el sentido de que todos los analistas económicos vienen advirtiendo sobre la posibilidad de una negociación con el fondo, sí, obviamente, sorprende en el sentido de que lo afirme tan explícitamente, ¿no? Porque, bueno, uno se preguntará, ¿para qué queremos fondos frescos del Fondo Monetario? Si ya vimos las consecuencias negativas que tuvo la intervención del fondo en 2018-2019. ¿Para salir del cepo? Sí, esa es un poco la respuesta. Respuesta correcta. Edu, es exactamente eso. O sea, básicamente el gobierno quiere los dólares para intentar salir del cepo. Y vos te preguntarás, bueno, ¿pero por qué tiene que acceder al Fondo Monetario, no? Y la respuesta a eso es que la Argentina, por su propia cuenta, no está pudiendo generar una cantidad de dólares suficiente como para bancarse la salida del cepo. Y ahí es donde capaz entra un poco la coyuntura del día a día, que, bueno, la venimos hablando, pero nunca está de más repetirla, que es que básicamente, o sea, vemos que el dólar paralelo está subiendo, vemos que el Banco Central no está logrando comprar reservas. Bueno, son todos síntomas un poco de lo mismo, que es esto de que el Banco Central no logra comprar dólares en el MULC, en el mercado único y libre de cambios. Lo que sucede con eso es que, históricamente, por la estación, por el mes del año en el que está la economía argentina, el Banco Central debería estar comprando reservas, debería estar comprando dólares. Y de aquí en adelante, de septiembre en adelante, sobre todo, debería empezar a vender. Entonces, si el gobierno quiere pensar en salir del cepo, quieras que sí, quieras que no, eso implica algún tipo de devaluación, mayor o menor, pero algún tipo de devaluación. Y hacer una devaluación en 2024 es una cosa, y hacer una devaluación en 2025, que es un año electoral, es otra. Entonces, por eso es que aparece el rol del fondo, ¿no? De capaz como ser una pieza que encastre bien en la idea del gobierno de intentar salir del cepo este año. A ver, varias cosas al respecto. Yo lo que veo es también una necesidad, no sé si electoral, pero si no es de responderle al mercado, que fue uno de sus votantes y a quien convenió el gobierno, porque incluso en esta idea de anuncio, no anuncio, que hicieron Caputo y Bausali, el presidente del Banco Central, fue como, che, no van a liberar el cepo, porque ya creo que el dato de inflación a la baja no le sirve al mercado. Ya listo, ya está, ya no es noticia de la inflación, ya sabemos que está en torno al 4 o 5 por ciento, quizás tengamos una estabilidad. Y ahora lo que está exigiendo el mercado es la liberación del cepo. Yo veo una cuestión ahí de el gobierno tratando de darle lo que le prometió a su electorado. Mi pregunta para vos, que sos economista, ¿es necesario la salida del cepo para que la economía pueda funcionar de una manera más natural o no necesariamente? Para mí la respuesta a esa pregunta es sí, es necesario, pero antes me gustaría aclarar una cosa. A ver. Respecto a todo lo que planteabas antes, yo creo que el mercado le pide que salga del cepo, pero también la gente lo votó a mi ley para que salga del cepo y para que baje la inflación. Y para mí eso no es menor, porque al fin y al cabo, la gente lo votó para eso, para que baje la inflación y para que saque el cepo. Para que la economía empiece a funcionar de una manera más normal, para que la economía de generar tantas disrupciones, y un poco conectándolo con lo segundo. Sí, la economía necesita salir del cepo si quisiera encarar un sendero perdurable de crecimiento, de mejora en todos los indicadores. Ahora, no cualquier salida del cepo te lleva a eso. Claro. Y la pregunta sería, ¿están las condiciones dadas para que podamos salir del cepo? Bueno, esa es la cuestión. Ahora mismo las condiciones no están dadas. ¿Por qué no tenemos dólares? Porque no tenemos los suficientes dólares. Porque lo que, a ver, decimos, ¿por qué necesitamos los dólares? Porque al fin y al cabo, salir del cepo es básicamente quitar regulaciones para la compra-venta de dólares, ¿no? Y hacer que el tipo de cambio sea uno solo. Digo, si vos ponés, ¿a qué tipo de cambio unificado podría hoy la economía argentina funcionar sin que explote? Bueno, al tipo de cambio que está ahora el oficial, evidentemente no. Porque vos tenés un paralelo que está 50% arriba casi, que hoy tocó 1.450, 1.400 y pico. Y, sin embargo, lo siguen demandando. Entonces decís, bueno, ¿qué tipo de cambio tendría que existir? Entonces, esa unificación, para hacer esa unificación y decir, bueno, lo pongo, por ejemplo, en, no sé, 1.300, por decirte algo. Bueno, vos tenés que tener dólares para bancarte toda la demanda de dólares que surja a ese valor. Y hoy por hoy el Banco Central tiene muy pocos dólares. Tiene entre 28.000 y 29.000 millones de dólares. Eso no es neto, ¿no? No, no es neto. No es neto. Es bruto. Y eso no es suficiente para bancar cualquier, algún ruido que pueda surgir, alguna corrida cambiaria que pueda surgir. Por eso es que está tan latente la posibilidad de que el fondo dote de fondos frescos y que eso sea como un salvavidas, de alguna manera. Bien. Y a todo esto, hace poquito, hace poquitas, hace horas, habló la principal portavoz del Fondo Monetario Internacional, Yuli Kozak, no sé bien cómo se pronuncia, y medio como que relativizó un poco la idea de que el Fondo Monetario Internacional no traiga fondos en dólares frescos, ¿no? El staff entablará conversaciones sobre un posible nuevo acuerdo como lo haríamos con cualquier miembro del FBI una vez que las autoridades le soliciten formalmente. O sea, va en línea muy diferente con lo que dice Caputo, que habla de la posibilidad de que nos lleguen dólares frescos a partir de septiembre. Sí, claramente le puso paños fríos. Claro. No está de más aclararlo, pero yo creo que también es todo parte de un tira y afloje, político sobre todo. Digo, tengamos en cuenta el siguiente factor también. Dentro de poco va a haber elecciones también en Estados Unidos, donde el Partido Republicano, que está comandado por Donald Trump, puede llegar a ganar y tiene elevadas chances de ganar. Es favorito a las encuestas. Sí, Millet está claramente alineado con Trump y Trump claramente quiere propiciar el surgimiento de figuras como Millet. De hecho, bueno, se han encontrado en Estados Unidos, si mal no recuerdo. Entonces, digo, no sería loco pensar en ese sentido que, por ejemplo, Trump, si llegara a ganar, apoyara estos fondos frescos. Yo creo que el fondo igualmente ya quedó pegado a la crisis argentina de 2018-2019 y estos años que, bueno, que también estuvieron como implicados en lo que fue la gestión del frente de todos. Entonces, no quiere volver a quedar pegado a un nuevo fracaso económico. Por eso, para mí, ahí lo que está haciendo, obviamente, es como ponerle paños fríos, hacer como que no pasa nada, para, obviamente, pensar y lograr sacar un poco más de lo que ellos creen que tiene que suceder. Que, básicamente, ¿dónde está la gran discusión, creo yo, entre el fondo y las autoridades argentinas? ¿Qué es en el tipo de cambio? Claro. ¿A qué tipo de cambio tendría que unificarse el mercado de cambios? Sacando el cepo. ¿Sere? Tommy, ¿cómo andás? Buenas tardes. Justamente quería ir a ese punto, ¿no? Supongamos que el gobierno consigue estos dólares frescos, 10.000 millones de dólares del FMI, y que unifica, o hay, digamos, debate, o ponen debate, ¿cuál sería el valor para unificar estos tipos de cambios? Pero, ahí la gente va a empezar a tener dólares a través del Banco Central. Sí, de cualquier entidad bancaria. Exactamente. ¿Qué debería pasar o qué debería hacer el gobierno para poder seguir solventando esos dólares, que ingresan dólares para cuando se termine esos 10.000 millones de dólares? Porque, claramente, no van a ser infinitos, ¿no? Y si vos no tenés dólares, no te ingresan dólares, entras en un problema. Totalmente. Es así, Iván. O sea, ahí lo que, lo que, capaz las críticas que se le pueden hacer al gobierno es, bueno, vos, ¿qué fuente de generación de dólares querés tener? Bueno, ahí capaz entra el RIGI, ¿no? Claro. Que el RIGI busca propiciar inversiones, en el corto plazo eso va a ser una entrada, supuestamente, ¿no? Digo, todo hablando en términos de que funcione bien y que efectivamente sea útil la herramienta. Ahí entrarían inversiones, entrarían muchos dólares. Eso podría ayudar a que las reservas del Banco Central se solidifiquen. Y a la vez, también, si esos proyectos después son exitosos y pueden exportar, podrían seguir generando dólares. Digo, en última instancia, la generación genuina de dólares es el comercio exterior. Es vender más afuera de lo que vos comprás. También pasa que también lo empezás a pensar y es todo muy atado con la hambre. Le pasó a Macri. No, 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 no es que tenemos que ir muy lejos. Y hoy Franco se empezó a presionar a los empresarios, depende de ustedes. Exactamente. Bueno, y también, en paralelo, en la entrevista que dio hoy a la mañana, Luis Caputo dijo que estamos en proceso de fortalecimiento del peso. Que hay escasez del peso y que se está agrandando la base monetaria, diferenciada entre dos bases monetarias. Ahí ya se me escapa la cuestión técnica. Pero lo que dijo Caputo es que también se va a fortalecer el peso y se va a demandar, va a llegar un momento que se va a demandar más el peso que el dólar. Y me parece que viene en paralelo para tratar de calmar esta sede de dólares una vez que se levante el cepo. No sé si ves un escenario posible de lo que dice Caputo y esta idea también de que ingresen bastante dólares. No solo el FMI, sino a través de las inversiones una vez puesto en marcha el RIGI. Bueno, ahí hay una cuestión importante, muy importante que vos mencionaste, Edu. Que es el tema del pequeño rista como nosotros, o argentinos, o empresas que demandan dólares porque su instrumento de ahorro en pesos funciona mal. Funciona mal, le hace no ganas plata con los instrumentos de ahorro en pesos. Entonces, el gobierno lo que está intentando decir en esas declaraciones es que va a poner una tasa de interés positiva. ¿Positiva versus qué? Bueno, positiva versus el dólar, en el sentido de que yo te voy a ofrecer a vos, Eduardo Vitale, a mí, Tomás Tenconi, che, bueno, si vos ahorrás en este instrumento en pesos, vos vas a ganar más que si compraras dólares. Bueno, eso es positivo, ¿no? Obviamente, digo, disminuye nuestra demanda de dólares. Eso es bueno porque hay menos demanda de dólares, genera menos presiones sobre el mercado de cambios. Y por otro lado también, como pasó en el gobierno de Macri, puede generar que algunas inversiones vengan y digan, che, bueno, voy a traer mis dólares, los voy a pasar a pesos y voy a ganar en pesos durante cierto tiempo. En ese entonces el problema fue que, en ese entonces me refiero al gobierno de Macri, que la desregulación fue tal, fue tan grande, fue tan como excesiva, inclusive en contra de los controles como prudenciales que se suelen tener a nivel general, que esos capitales fueron de muy corto plazo, fueron muy especulativos y, dicho muy rabiamente, hicieron tasa y se fueron. Eso básicamente te genera un problema grande. Entonces, el gobierno tiene que tener cuidado cuando salga del cepo de estas regulaciones para la compra-venta de dólares, para cuánto tiempo permanecer en activos en pesos, que, como te decía antes, a mí, yo estoy de acuerdo con esa declaración de Caputo, claramente hay que fortalecer el peso. Hay que fortalecer el ahorro argentino en pesos. ¿Y ves que se esté en proceso de eso? Y por ahora no. O sea, la tasa de interés por ahora es negativa. Pero se sabe que uno de los condicionantes del fondo es ponerla positiva. Claro. Fue lo que dijo también en el famoso Staff Report, perdón, fue también lo que dijo en el famoso Staff Report, que tan mal cayó en la fila de la libertad avanza. Así es, así es. Pero bueno, eso yo creo que es una noticia económica, que cuando surja algún tipo de reestructuración del esquema cambiario del gobierno, yo creo que el tema de la tasa de interés lo van a tocar y que van a intentar ponerla positiva. Todo esto en un contexto donde a mí me queda muy grabado algo que dijiste y que lo empiezo a ver más claro desde que lo mencionaste acá en una de las columnas. No se entiende bien a dónde va el gobierno. Se ve bien qué pretende hacer, qué busca, a qué electorado seducir y demás, pero no se entiende bien, en definitiva, cuál es su fin del rumbo económico si es que existe. Sí, y para mí también hay un objetivo contrapuesto, por así decirlo, entre los dos objetivos que te mencionaba antes. Porque para mí la gente votó para sacar el cepo y para que baje la inflación. Pero hoy por hoy sacar el cepo genera más inflación. Claro. Entonces, ahí es donde está esta discusión de qué tendrías que haber hecho primero. Yo creo que igual el orden en el que lo hizo estuvo bien. No había mucho más maniobra. Sí, como que no podían sacar el cepo primero y después bajar la inflación. Digo, no me parecen mal estos primeros pasos en esos términos, pero sí me parece que ahora el gobierno va a tener un costo político si es que intenta salir del cepo este año. Y claramente tiene que intentarlo porque si intenta salir del cepo en 2025 sí va a ser más problemático en términos políticos. Yo creo que lo que están evaluando es que en términos políticos va a tener más costo no salir del cepo que el salir del cepo. Al margen de lo que pueda, de las debilidades macroeconómicas con las que arrastran de todo lo que estamos charlando, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahí hay un factor que vos no estás mencionando que es la posibilidad de que la salida del cepo salga mal. Y eso sí sería peor que no salir del cepo. Por eso digo, bueno, es la disyuntiva del gobierno, ¿no? Porque la pregunta es, listo, en términos políticos la libertad avanza necesita salir del cepo ahora. ¿Están las condiciones dadas? No. ¿Y qué sería que salga mal? Que tenga una fuerte evaluación y que te quede sin dólares como le pasó a Macri. Claro, que suceda algo parecido a lo que pasó con Macri. Que salgan del cepo. Que te pateanás 30 palos con fuga de capitales. Que demanden mucho, que demanden dólares, demanden dólares, demanden dólares. Entonces tengan que seguir devaluando. Y si devaluan hasta el infinito, obviamente eso te puede generar una subida de precios enorme. Digo, en última instancia, en el peor de los casos, sería una hiperinflación. Pero antes de eso van a poner un cepo, así que no va a suceder. Tommy, te hago una pregunta que no tengo clara. Bueno, renegociar con el fondo y que vengan dólares frescos, ¿implica un nuevo programa? Y sí, 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 implicaría. Porque bueno, el fondo monetario siempre que presta, presta bajo algunos condicionamientos. Los condicionamientos son un programa económico que se pacta con las autoridades de turno. Claro. Entonces, sí, 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 sí. Hoy estamos bajo el programa de Facilidades Extendidas, aprobado con el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Así es. Que venimos de hace poquito que se haya aprobado la octava revisión, con buenas devoluciones por parte del FMI al gobierno argentino y a la Administración de la Libertad Avanza. O sea, sería cambiar todo ese programa. No, lo que tendrían que hacer no sería cambiar ese programa, sino firmar uno nuevo. Claro. Y ahí también hay un tema. Sí, sería pagarle la que ya le debemos, más endeudarnos de la que la van a prestar ahora. Sí, sería como rearmar el programa y el tema de eso también es que necesitas pasarlo por el Congreso. Claro. Yo creo que yo lo mencioné la vez pasada, pero una ley que logró aprobar Guzmán es que cada acuerdo con el FMI tenía que aprobarse por el Congreso. Y eso obviamente va a generar algo de ruido político. Sí, porque ya vimos lo que le costó, que está bien, es un euro político, pero le costó seis meses. Sí. Y en esos seis meses, imagínate, por ahí que no tarde seis meses, pero que tarde uno, dos, tres, que tenga un revés como lo tuvo en Senado y el ruido económico que pueda llegar a generar algo así en el mercado cuando le estamos pidiendo plata, dólares al fondo para tratar de salir el cepo. Así es. Y el gobierno no puede esperar hasta el 2025 para que ocurra eso. Así es, Edu, sí. Puede ser muy problemático. No solo al revés, sino también si se demora mucho, ¿no? Porque, imagínate, mandan un proyecto de ley. Por más rápido que lo hagan, eso tarda unas semanas. Y en esas semanas, digo, se va a empezar a especular. El mercado va a especular. ¡Ew! Salen del cepo. ¡Ew! Salen del cepo. Y si salen del cepo, ¿qué van a hacer? Van a devaluar. Entonces, ¿qué hago? Compro dólares antes de que evalúen. Claro. Entonces, eso te genera un problemón en términos del dólar paralelo, en términos de expectativas, en términos de inflación también. Porque todos van a estar diciendo, bueno, remarco precios antes de la devaluación para protegerme. Obviamente es un escenario malo, pero actualmente el gobierno se encuentra, creo yo, viviendo entre muchos escenarios malos que tiene que elegir el menos malo. Bienvenido a Argentina. Sí. Así es. El gobierno tiene que ser muy cauteloso y eficaz a la hora de negociar ese acuerdo con los diputados y senadores con el Fondo Monetario. O sea, no puede extenderse seis meses como pasó con la Ley Bases. No, no, no. Sería catastrófico. Sería catastrófico. Implicaría un clima de incertidumbre. Claro. Muy elevado. Que terminaría siendo malo, inclusive, para el propio programa. Sería más difícil aplicarlo. Claro. Y capaz que una vez que ya tenés firmado el programa, ya no te sirve mucho por todo lo que pasó en esos meses de discusión. Exacto. Tomi, me quedé sin tiempo. ¿Algo más que quiere decir? No, no. Asumo. Estuvo buena la conversación. Me gustó. Pero no, vamos con eso. Vamos con eso nomás, Edu. Recontra. Bueno, amigo, te veo en un rato. Dale. Nos vemos. Te mando un abrazo. Que terminen bien ustedes. Abrazo. Pasaba con nosotros el economista y amigo, jugador de la UA y de Defensores Viedma. Importante es eso. Tomás Tenconi. Treinta y seis minutos pasaron de las seis de la tarde. Pequeña pausa y ya seguimos con más otra oportunidad en Radio Uruguay.